¡Suscríbete al canal! 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 Pero me mola, me mola mucho, eh, esto Vale, por aquí es por aquí Vamos a correr Por abajo, por abajo Frenamos Mira, como tiene que fargan la patilla colgandera Tengo todo colgandero Vale, a ver, abajo, abajo Esto es fácil ya, eh Arriba Abajo Abajo y ahora viene lo jodido No, me he frenado demasiado, tío Ostras, tío Es que tienes que hacerlo En el momento adecuado, eh Es que cruzar, tío, por ahí Sin que te dé eso es chugo, tío Estoy bien, tranquilo Que veo que nos Nos lisiamos, tú Vale, abajo Abajo Arriba Joder, eh Abajo Y abajo Y ahora aquí sí que la liamos ¡Oh! ¡Era arriba, era arriba! ¡Era arriba, tío! Lo he conseguido todo, tío Y no me acordaba que era arriba el último, tío No, he frenado demasiado, tío No me lo puedo creer Lo sabía esto Pero es que sabes que he pasado todo, tío Has pasado todo y era arriba He pasado los dos He pasado los dos Y no me he acordado que era arriba, tío No, tío Adiós, Fargan Joder, tío Escúchame, esto está súper guapo, eh Pero te digo También son siete puntos Y llevamos dos No, no llevamos dos No, no llevamos dos No llevamos ni uno Dos, dos, dos Vale, vamos Yo estoy viendo los puntos que llevamos Vale, vale, llevamos dos Jajajajaja ¡Fargan, Fargan, Fargan! ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¿Lo tienes? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Buenísima, buenísima! ¡Que hay que seguir! ¡Que hay que seguir! Vale, pero ya está Tienes el punto, ¿no? Sí, sí Voy a frenar Voy a frenar, eh Freno para esperarte ¡Joder, eh! ¡Joder! ¡Hostia, puta, tío! ¡Qué guapada de carrera! ¿Y luego tienes que seguir, dices? Sí, 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 sí Hay que seguir Te puedes pasar toda la carrera De una De una Del tirón Vale Pues no creo que nos suceda eso a nosotros No, eso no Vale Bajo Arriba ¡Esto es fácil ya! ¡Uy! ¡Qué hipo! ¡Uy! ¡Qué hipo! ¡Abajo, perfecto! ¡Qué hijo de corrieta! ¡Qué hijo de corrieta! ¡Joder, tío! No me da tiempo, tío No me da tiempo Si no me da tiempo Tengo que irme para arriba, tío Es que sabes lo que pasa Lo malo es que yo no veo Esto al mismo Momento que tú Ya Vale, voy avanzando Veis lo más rápido que pueda Joder, es que es chungo, tío Se tienen que alinear los astros, tío Para que puedas pasártelo ¿Y cómo sabes que es por arriba? Yo no... ¡Ala! Era abajo, abajo, arriba, tío Ya me estoy liando, tío Venga, 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 no te líes, no te líes, Fargan Era abajo, abajo, arriba Venga, abajo, abajo, arriba Y luego todo abajo Y luego ya a tener suerte Y arriba, ¿eh? En el último momento Ya, ya, ya En el último momento es lo que... Uf, es que yo iría ya por arriba Después de... Antes de lo rosa Vale, abajo Abajo Arriba Arriba Y después todo abajo 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 Vale, venga, pillo esto Voy por arriba La he liado La acabo de liar No, tío La he liado, tío No hay manera de recuperar No hay manera de recuperar esto, tío Es que encima La putada es que no hay manera de recuperarlo A ver si puedo recuperarlo de alguna forma A ver A lo mejor con mucha velocidad, tío Escúchame, Fargan Escúchame No, no, no llego No, no Es que está hecho para que... Está hecho para que te jodas Tío Y... No, ni de coña, tío Hay que hacerlo todo el tirón Pero es que... Tío, si no se me ponen bien los estos Para que pueda pasar Claro Es que tienes que tener mucha suerte ¿Sabes? Tienes que tener mucha suerte, tío Es que claro Dependemos de la suerte No de la habilidad aquí, ¿sabes? Claro, claro, claro Yo he tenido suerte, eh Ya te lo digo He hecho ahí 5 o 6 extraños Pero... Vale Abajo Abajo Arriba Abajo, abajo Abajo, abajo Y aquí voy otra vez ¿Ves? Ya me choca No me llega, tío No vayas tan deprisa, Fargan ¿Vale? No vayas tan deprisa Porque puede ir muy lento En verdad En la moto esta puede ir muy lento Voy a iniciar A ver si... A ver qué lento se puede ir Calcula eso Dime lo lento que puedo ir A ver si puedo frenar Joder, tío He tocado con un mordecito, tío No puede ir tampoco muy lento, eh Ya te lo digo O sea, vamos Que se tienen que alinear los astros Para que salga Sí Está muy guapa la carrera, eh Uf, he pasado de chiripa, tío Vale Avanzo Puede ir de rápido con un clic Clic Al acelerador Clic Clic Arriba Abajo Abajo Creo que ahora lo pillo Vale Pígalo Abajo Joder, tío No, tío Es que hay muy poco margen, tío Hay muy poco margen para reaccionar, tío Porque tampoco puedes pararte, ¿sabes? Es que eso, es que no puedes pararte Vale, voy Lo primero, si lo primero estás ya súper Ah, maldita sea, tío Es súper chungo, eh Abajo Estoy intentando volver Abajo Abajo No, tío No me des, coño No me des, tío He pasado al límite, tío Al límite Vamos, Fargan Yo te apoyo Ah, tío Pero es que dependo de que eso se ponga bien O... Claro, claro Ya, ya lo sé No puedo hacer nada Dependo de que eso vaya bien Y luego, ¿qué es? Arriba y ya está Y cogemos el punto, ¿no? Sí, sí Y estaría... Estoy aquí viéndote, eh Vamos Fargan, tú puedes Abajo Abajo Te choca Joder, si es que no, tío No hay manera Tienes que ir más lento, Fargan Mucho más lento Me estoy poniendo hasta nervioso yo, tío Vamos, ¡crúzalo! ¡Uh, qué chiripa! He cruzado en el límite Y dice, ¡Uh, qué chiripa! He cruzado No ha habido más límite, tú, para cruzar eso Dice, ¡Uh, qué chiripa! Uno Dos Ahora por arriba Ahora por abajo Está muy guapo, tío Vale Ve frenando, ¿eh? Frenando Despacito, más despacito Oh, lo tienes, lo tienes, lo tienes No, no, no Ahora voy por arriba ¡No! No, tío ¡Para, para! Lo recupero No lo recupero ni de coña, tío Maldita sea Maldita sea Joder, eso es muy difícil, tío Muy difícil, tío Es que no se me ponen, tío En todas las veces que lo he intentado No se me han puesto bien en ninguna, tío Una vez nada más Se me ha puesto bien Fargan, puedes hacer la trampa Si... Si no... Casi la hago yo, ¿eh? ¿Cómo? Arriba, 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 arriba Abajo, ¿vale? Abajo Abajo Es que llega el momento en el que... ¡Uf! No puedo frenar más Si me choco, tío ¿Te has chocado otra vez? Sí Es que es eso Se tienen que alinear los putos astros, tío No, no, no Tienen que alinearse todo, tío Para que pueda pasar Voy a intentar hacer una cosa, tío Eso, eso, eso La he hecho ¡Oh! ¿La has hecho? Sí ¿La has hecho? Pero la sucia más sucia de la historia, tú He hecho sucias Y luego estaba esta Claro, claro Flipas, chaval Qué cabrón O sea, ¿no le sale eso? Que tiene que tener suerte Y en eso que sí que tiene que tener suerte de verdad Pues sale, sí, sí Que sale, tío Algo por antes Vale, ¿y ahora? Vale, para arriba, para arriba, para arriba, 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 arriba ¿Hasta cuándo? No lo sé Pues hasta ahí Vale, vale ¡Ay! Hasta que se cambia de color a blanco, eh Fargan Eh, mira dónde estoy, tú ¿Estás arriba ya o qué? No, pero mira dónde he caído ¿Dónde has caído? En las plataformas estas Esto es lo de antes, ¿no? Supongo Sí, esto es lo de antes He caído bien, he caído mal No sé si estoy bien, estoy mal ¿Qué hay que hacer entonces? Raster, ahora ¡Buah! Una, dos, tres, cuatro, cinco Tienes que pasar cinco 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 colores Diferentes Cinco de estas Primero son tres grises, ¿vale? Ya lleva la segunda Tercera No, no, me he caído Raster, no llevo ni... Estoy abajo en el suelo Me chugo de cojones, eh Es que lo ponía, ponía Berijar Y este sí que era Berijar Lo tengo, lo tengo, lo tengo No sé qué cojones hay que hacer Pero lo estoy teniendo, eh Tío Estoy en... Tío Se ha caído, tío ¿Hasta lo rojo hay que ir o dónde? Estoy en lo rojo, pero... Sí, sí, sí Subiendo y subiendo y subiendo Y subiendo lo rojo Pero de manera bestial, eh No veo nada, no veo nada No veo nada Es que no veo No veo dónde hay que ir, tío Tampoco, tío No sé lo que hay que hacer, eh No veo nada, no veo nada Gracias.